Por segunda noche consecutiva, el Luna Park en Buenos Aires fue testigo de la magia del tango. Esta vez se celebró la especialidad de escenario que combina el virtuosismo técnico y el despliegue coreográfico al ritmo del 2x4. La corona de campeón se la llevó una pareja conformada por una argentina y un japonés. Se trata de Agostina Tarchini y Alex Sarakaki, quienes no podían creer que habían ganado el título. Era como que demoramos mucho en reaccionar, pero bueno, ahora a disfrutar del premio y a seguir bailando y a seguir perfeccionando, porque todos los años las parejas vienen muy afiladas, el nivel de tango crece mucho, así que esperemos defender el título y dar lo mejor de nosotros porque el público lo merece realmente. La química de la pareja se hizo visible al bailar la comparsita, mostrando que la compenetración de la pareja superó aún barreras idiomáticas. Cuando puedes conectar con su compañera realmente es muy emocionante, es muy difícil el castellano. Con la participación de 547 parejas de 51 países en las diversas instancias clasificatorias, la competencia de baile ha sido una de las actividades destacadas dentro de la 19ª edición del Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Desde el pasado 10 de agosto el evento ofreció una nutrida agenda de espectáculos de tango con 937 artistas participantes, 34 sedes y unos 650.000 espectadores, de acuerdo al gobierno capitalino, organizador del festival.